... ...nueva prueba de navegación y aventura... ...promovida por Adventure Galicia y la Liga Galega de Moto de Campo... ...que en esta ocasión se iba a la montaña Oroenzana del Macizo Central. ...viejas tierras que llevamos ya... ...recorrido un montón de veces y... ...a ver qué les parece el track de hoy... ...que va a estar bastante entretenido... ...está, bueno, por nuestra parte muy bien pisado... ...el roadbook pensamos que va a estar muy claro... ...y que lo van a pasar bien siguiéndolo... ...y bueno, lo de siempre de Adventure Galicia, un roadbook bueno. Aquí tenemos gente de todos los puntos de España... ...que se animan a venir aquí a este lugar que tan lejos está... ...incluso para los gallegos, que nos queda bastante lejos... ...y bueno, para nosotros es una alegría que venga tanta gente. ...el clima hoy está perfecto porque está húmedo, está todo seco... ...por supuesto nada de polvo, no hace excesivo frío... ...para la altitud que estamos ahora mismo... ...y está calentando el sol, o sea que yo creo que está... ...más no se puede pedir, está ideal. Esta experiencia del mototurismo de navegación... ...se celebraba el primer fin de semana de noviembre en Ourense... ...el Ray Navegación Manzaneda ha sido solo apto para valientes... ...ya que su planteamiento técnico y deportivo... ...fue completamente diferente a lo visto el pasado año... ...las zonas por las que transcurría el rally... ...estaban plagadas de espectaculares paisajes... ...en los que los cerca del centenar de participantes... ...ponían a prueba sus facultades. El centro neurálgico y logístico de la prueba... ...tenía el epicentro en las multidisciplinares... ...instalaciones de la propia estación invernal de Manzaneda... ...discurriendo los tramos por los parajes más turísticos... ...y de algún modo a veces menos conocidos... ...de los términos de San Suando Río... ...Puebla de Tribes, Castro Caldelas, Viana, Abeiga... ...y Manzaneda, en definitiva... ...una gran puesta de largo al turismo de la provincia urenzana. En este tipo de pruebas lo más importante... ...no es ni la crono ni tampoco las clasificaciones... ...lo primordial es no perderse... ...y cruzar la línea de meta sin presión... ...habiendo disfrutado de una aventura digna para el recuerdo... ...ya sea lomos de motos clásicas, actuales... ...Maxi Trail Quads o con la ayuda de Robux o GPS... ...a pesar de lo complicado del recorrido... ...y de lo difícil que lo ponga el aspecto meteorológico... ...para la mayor parte de los pilotos... ...el objetivo es terminar. Pilotos de toda España se han acercado a disfrutar... ...del privilegiado entorno de la montaña urenzana... ...la protección ambiental de la que goza la zona... ...obligaba a la organización a diseñar enlaces largos... ...que llevaban a los pilotos a zonas transitables sin restricciones... ...las especiales diseñadas para alejarse de las zonas... ...con protección se han caracterizado por ser cortas y rápidas... ...el sábado los pilotos se enfrentaron a un especial... ...en la que los pequeños errores se pagarían carísimo... ...debido al gran nivel demostrado por los participantes... ...y al poco margen para la recuperación... ...por la brevedad de la etapa. El resultado del sábado fue premonitorio... ...los kilómetros planteados para el domingo... ...nos sirvieron para alterar la clasificación final... ...en el podio se hablaba gallego con un dacariano... ...Edu Iglesias en lo más alto... ...en segunda posición el estradense Javi Campos... ...y en tercera posición un ilusionado Saúl Puime... ...que le robaba la cartera a Iván Merichal... ...y lo relegaba a la cuarta plaza... ...así quedaban el resto de clasificaciones. ...y lo relegaba a la cuarta plaza... ¡Gracias!